Si menosprecias, pecas. ¡Somos discípulos de Jesús! Hola amiguitos de Ami y Andy, bienvenidos a su devocional Disípulos de Jesús, yo soy Miznat y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes porque juntos estamos aprendiendo la Palabra de Dios. Hoy quiero mandarle un saludo muy especial a Daniela Colorado Gruintal. Ella nos escribió en YouTube y no sabemos de dónde eres pero te mandamos un saludo muy grande desde México y muchas bendiciones. Y bueno, quiero invitarlos a que hagan un video de ustedes mismos con sus papás, con sus hermanos ustedes solitos sea vertical, horizontal pero que tenga muy buena resolución. Nos lo mandan por el inbox del Face y bueno, lo podremos poner aquí donde ustedes digan, somos discípulos de Jesús o soy discípulo de Jesús no sé, ¿va? Bueno amiguitos, la Palabra del día de hoy está en Proverbios 11 12 corre, ve por tu Biblia y vamos a escudriñar esta palabra hermosa. Yo te invito a que puedas leer todo el capítulo 11 ya sabes que la Palabra de Dios es muy poderosa y a lo mejor también Dios te habla a través de otro versículo pero yo quiero enfocarme en este versículo 12 que te voy a dar dos versiones porque una como que se entiende un poquito más pero la de mi Biblia que es Reina Valera es el que carece de entendimiento o sea, que le falta un tornillo menosprecia a su prójimo más el hombre prudente calla ¡guau! ¿si te quedó claro? dice el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo más el hombre prudente calla y en otra versión dice peca el que menosprecia a su prójimo más el que tiene misericordia de su prójimo es bienaventurado o sea es muy pero muy feliz o es más que feliz las dos versiones están muy padres, ¿no? pero esta versión la mía me gustó mucho porque dice el que carece de entendimiento ¡ay! y me hizo pensar yo carezco de entendimiento o sea, me falta un tornillo me faltan dos ¿careces tú de entendimiento? así ya en serio ¿has menospreciado a tu prójimo? porque no tiene económicamente lo mismo que tú porque tiene unos zapatos que no están a la moda porque no va en una escuela de paga ¿has menospreciado a tu prójimo porque no cree en Dios? porque a veces ¡ay amiguito! la verdad es que a veces somos muy soberbios, ¿no? así como que decimos ¡ay! tú no eres cristiano y nos vamos y ¡no! nosotros somos los que primero tenemos que amar a los demás entonces dice la palabra de Dios el que carece de entendimiento menosprecia ¡ay! amiguitos creo que eso es algo muy fuerte porque la próxima vez que queramos menospreciar a alguien sea al de al de la tiendita al viene viene de los coches el que te dice cómo estacionarte mira a veces vamos a la misma iglesia y el señor te dice los de vigilancia ¿no? los sugieres los edecanes te dicen estacionase aquí por favor ¡ah no! tú vas y te estacionas en otro lado donde no eso es menospreciar la autoridad que Dios le está dando a él porque si él está puesto en el estacionamiento para decirte dónde estacionarte nosotros tenemos que obedecer entonces próxima vez que quieras hacer caso miso y menospreciar la instrucción que él te está dando ¡ay! mejor piénsale porque dice que es falto de entendimiento o sea te falta un tornillo ¿sale? próxima vez que tú quieras no sé cuando tú mis te diga Juanito Pepito Andreita Marianita o no sé siéntate bien vente para acá enfrente y tú digas ¡ah no! yo no quiero ir para allá enfrente yo me quiero quedar donde estoy estás menospreciando lo que ella te está diciendo entonces no amiguito mejor tenemos sí mis sí maestra sí claro que sí sí señor de verdad amiguito tenemos que ponernos bien buzos y dice bueno en la otra versión dice ¿no? el que peca menosprecia a su prójimo más el que tiene misericordia de su prójimo ¿cómo podemos tener misericordia de los demás? hablándoles bien tratándolos bien mira siempre debemos hablarle a los demás como nos gustaría que nos hablara la verdad si tú entiendes a puros gritos pues obviamente tú le vas a gritar a todos los demás pero no debemos tratar a los demás bonito ¿a poco no es bonito cuando alguien viene y te dice oye ¿me ayudas a esto por favor? ah que bonito es cuando te hablan bien ¿verdad? hasta ganas te dan de obedecer ¿sí o no? entonces bueno y aquí terminando el versículo 2 se dice más el hombre prudente calla es decir cuando alguien te diga y los edecanes estaciónese ahí por favor sí gracias y tú bien obediente o sea yo sé que tú amiguito no vas a ir conduciendo tu coche pero este mensaje también se lo digo te lo digo Juan para que escuches Pedro o sea para que lo escuchen también tus papás entonces como tu mis te diga Mariana pásate aquí al frente tú bien prudente sí mis y te pasas el frente aunque tú creas que lo que tú dices es mejor no tú sí mis ¿sale? no menospreciemos a los demás por su condición física no menospreciemos a los demás por el lugar donde están ahorita a veces llegamos a una oficina de gobierno por ejemplo y le pedimos algo y entonces cuando uno nos responde empezamos a gritar no ¿y tú qué? tú eres solo una empleada de este lugar y yo soy Juan Camanei no amiguitos tenemos que reconocer que Dios nos creó a todos no podemos menospreciar a los demás ni al de la tiendita ni al de la oficina ni al de tu casa ni a tus propios hermanos con los que vives ni a tu familia no los menosprecies por ser más chiquitos mira luego yo he escuchado que de repente hay hermanitos más grandes o hermanitas más grandes que menosprecian a sus hermanitos chiquitos porque son chiquitos ay tú todavía no puedes a ti ni te sale a mí sí me sale porque soy más grande no amiguito si estás menospreciando a tu hermanito o a tu hermanita a tus primos porque son más pequeños y no les salen las mismas cosas porque obviamente tú tienes un desarrollo mayor porque ya estás más grande te falta un tornillo así que no mejor calladitos nos vemos más bonitos vamos a ser prudentes y vamos a amar a los demás como Dios los ama ¿va? pues cierra tus ojitos papito lindo gracias por esta palabra tan hermosa gracias porque eres bueno yo te pido en el nombre de Jesús que selles esta palabra en nuestro corazón y que próxima vez que estemos a punto de menospreciar a alguien no solamente en acción sino desde nuestro corazón recordemos que debemos amar a los demás como tú los amas y que si los menospreciamos es que nos falta un tornillo y como no queremos que piensen los demás que nos falta un tornillo pues mejor aplícanos y enséñanos a amar a los demás también te lo pedimos en el nombre de Jesús amén amiguitos que tengan un gran día y por favor comparte esta enseñanza con alguien más tú también puedes llegar y platicarle a tu abuelita a tu vecina oye sabías que hoy aprendí que no debo menospreciar que Dios te bendiga bye ya sabes que tenemos que poner nuestra oración en acción así que tenemos que comenzar a dar busca tus líderes busca tus pastores busca agencias misioneras o sea si en tu iglesia no están apoyando a ningún misionero misionera a ningún ministerio pues busca busca una agencia misionera con tus papis y comiencen a dar comiencen a bendecir para que las buenas nuevas de Jesús sean extendidas a toda la tierra va que Dios los bendiga bye